La plaza de la Viña ha quedado muy bien. Vamos a bajar a ver el lado. Me quedan todos chorritos muy bien. Ha quedado como nueva. Esto es un drago. Un drago. El perro no falta. El perro no falta. El agua de la fuente ya no le ha dado a estar. El agua de la fuente ya no le ha dado a estar. La plaza. El agua de la fuente ya no le ha dado a estar. Acabamos la piscina. Las piscinas de agua. Las piscinas de agua. Los piscinas de agua. Las piscinas de agua. Las piscinas de agua. Las piscinas de agua. Allí va a ir. En la rampa, la de incapacitada. Han puesto todas las palmeras que faltaban. Faltaban 11 palmeras. Me han dejado muy bien. Estamos muy contentos. Para los niños. Que ahora con la pandemia no lo pueden. El monumento de Miguel Hernández. Esto hay que pagarlo. Esto para vivir aquí hay que pagarlo. El monumento a Miguel Hernández de Arcadi. Arcadi Blasco, que dice que no lo es. Mira. Quita. Criillo. Criillo. Fаботa. Criillo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.